Saludos mi gente, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en este video y bueno, nueva información calientita de tan solo algunas horas y es de Diario El País, ahí ustedes están viendo en pequeño ahí la pantalla de Diario El País en su versión mexicana, en México, pues este titular escrito, es escrito por Rodrigo Soriano, ok, y es una información muy importante y voy a hablar rápido en este video para que tenga más impacto y es en relación a este caso de María Fernanda Sánchez que como ustedes saben desapareció el día 22, día sábado 22, al parecer en su residencia y no se sabe absolutamente más nada. La ola de apoyo en redes sociales es inigualable, pero se necesita aún más apoyo y por eso estamos acá, tratando de llevar lo poco que sale de este caso, recuerden que es en Alemania, en Berlín, en Europa que están sucediendo estos hechos y por acá, Diario El País nos tiene algo muy relevante sobre el caso. Recuerden, recuerden lo que pasó hace algunos meses con este diario El País en que ellos revelaron lo que fue la necropsia privada que realizó don Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa al cuerpo de Deván y Susana Escobar Basaldúa. Y en este caso, pues ellos liberan esta información muy resultante y vamos a leer. María Fernanda Sánchez salió de su apartamento en el municipio de Treptow, Copenic, disculpen la pronunciación por favor, al sureste de Berlín el pasado sábado, pero no volvió. Desde entonces la policía berlinesa no ha compartido mucha más información sobre lo ocurrido. Gente de su entorno cercano asegura a este diario que la habitación de la joven estaba revuelta cuando llegaron las autoridades, aunque el dato no ha sido compartido por la policía. Javier Sánchez, padre de la joven, ha contactado en entrevista con Radio Fórmula que la joven vive en una planta baja cuyo balcón da a la calle. La puerta de su apartamento estaba abierta. El pasado domingo Sánchez no tomó la llamada de su padre como lo hacía habitualmente. Todos los domingos no recibe una llamada, pero no pasó ese fin de semana. Esto nos alarmó. Su teléfono estaba en su departamento, pero ella no estaba. Y esto es muy raro. Tenemos que ver varias cosas, varias variables importantes acá. Primero, el país revela que tuvo contacto con personas cercanas que estuvieron ahí en el lugar y dice que toda la habitación estaba revuelta, que la puerta de entrada al departamento, a la habitación estaba abierta el día de domingo. Esto quiere decir que pasó algo más allá, ¿verdad? Nos podemos imaginar y tal vez especular un poco que tal vez María Fernanda fue privada de su libertad a la fuerza, que fue raptada de su sitio de alojamiento, porque al parecer, ¿no? Al parecer y tenemos que ser un poco lógicos en este sentido, nadie sale de su casa, de su residencia sin su teléfono móvil. Y más aún, si está en un país extraño que no es el suyo. Esto me huele muy raro, señores. Ojalá que la policía berlinesa, pues, haga todo lo posible por conseguir con vida a María Fernanda Sánchez. Tenemos todas las esperanzas puestas. Y bueno, dejen acá abajito, por favor, su comentario, que es también importante. Compartan el video. Esta información tiene que llegar a muchas más personas para que se sepa qué es lo que está aconteciendo y qué fue lo que aconteció hace tan solo unos días. El día sábado fue su desaparición, día domingo ya, pues, no pudo ser contactada. Es lo que se tiene hasta ahora. Mi gente, nos vemos en el próximo video.